Hace un montón que lo quería entrevistar, se llama Néstor, él se va a presentar, quiero hablar de un tema que a mí siempre me atravesó, me interrogó, me interpela un montón, que es la cárcel, lo que pasa dentro de las cárceles, eso que también ha definido el indio, ese quinto infierno en el que se condena a un porcentaje de la población argentina, mundial, neuquina, como ustedes prefieran, y que tanto se desconoce. No hace mucho tiempo, incluso habíamos dialogado en el anterior cartago con muchos especialistas respecto a lo que pasa dentro de las unidades penitenciarias, y fuera de todo ese morbo tan clase mediero que tiene que ver con consumir ficción, divirtiéndonos como seres humanos son arrastrados a ese infierno de estar en un lugar durmiendo en el piso, o lo que se vio en la pandemia, las cantidades de alcaldías o de unidades que estaban atestadas con una falta de humanidad, ya no un problema de higiene o salubrido, ya un contexto inhumano, y que eso deriva también en un gran negocio, un tema que hablamos incluso con muchos especialistas, no puedo dejar de hablar de Gladys Rodríguez, que se me viene siempre a la mente, que nos acompañó en varios cartagos contándonos este negocio también de las unidades, que ella lo había resumido en cuántas reces entraban en una unidad y cuánto un interno, una interna comía carne. Eso también revelaba un costado en el cual, les puedo asegurar, no hay grieta. Prácticamente no forma parte de ninguna agenda política, mucho menos de alguna agenda que tenga que ver con lo electoral. Lo cierto es que cuando uno habla de lo que pasa en las cárceles es uno de los grandes temas tabú también de esta hipocresía llamada sociedad de consumo. ¿Qué sucede dentro de todo eso? ¿Y qué sucede después? ¿Cómo se reanima un tejido social? ¿Dónde hay esperanza? ¿Dónde uno encuentra también fuerza para seguir adelante? Con eso ya no lo molesto más, nos metemos derecho después de la apertura en este diálogo con Néstor. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Bueno, Néstor, ahí escuchaste la intro. ¿Fue mucho, demasiado? ¿Cómo te sentiste? No, es un poco, describiste ahí tú, un poco la realidad y lo que, bueno, me presento, soy Néstor Jiménez. Transité por varias cárceles, federales, provinciales. ¿Cuántos años tenés? Yo ahora tengo 55 años, pero, bueno, mi ingreso a las cárceles fue de joven, pasados los 20 años. Mi particularidad es que yo fui a parar a la cárcel por una causa armada. Un poco he contado por ahí mi historia, que no quisiera... Eso manejalo vos, eh. ...referenciarme, pero en realidad... Pero es importante también saber, sobre todo porque uno cuando busca referencias, a veces mete la pata, viste, peca de más papista que el papa en estos temas. Por eso está bueno que sea agenda abierta, manejalo vos lo que nos quieras contar. Sí, generalmente se cree que la persona... Entraste muy pibe vos. Claro, sí, a los 22 años. Generalmente la gente piensa que, bueno, que las cárceles están... que por algo están ahí, ¿no? Eso... y, bueno, atrás de ellos hay un trasfondo generalmente que viene de arrastre. A mí me tocó transitar la cárcel en principios de los 90, en pleno neoliberalismo. Yo vivía en Morón, en la provincia de Buenos Aires, y, bueno, fui víctima de un secuestro, si se quiere decir. En esa época se le llamaba Maldita Policía, donde la policía... ¿Hay quien estaba? ¿Arlanian? ¿Eso que era Rucauf? Sí, a nivel federal sí estaba Rucauf en provincia. Bueno, estaba Menen. Claro. Y, bueno, empezó la época que escucho de la mano dura esto de que se le dio mucha rienda a la policía para que actúe y la justicia. Rucauf tuvo una era de oro, porque me acuerdo que arrasó en elecciones. Arrasó en elecciones y, bueno, y ahí empezó un poco esta política de darle rienda suelta a la policía. Que si bien ya veníamos en un contexto de violencia institucional desde la época militar, nunca se cortó eso de la post-dictadura. Este, si querés ponerlo un poquito. La post-dictadura se siguió con ese tipo de políticas, o sea, el rezago de policía y todos esos métodos de tortura siguieron existiendo. Y siempre de la mano de mafias policiales, más que nada en la provincia de Buenos Aires, en donde esta rienda suelta hizo que, bueno, sucedieran muchos, muchos hechos de causas armadas. Generalmente para poder hacer estadísticas. En mi caso, a mí me... ¿Cómo? Contame eso. O sea, es para presentar, mirá, en la lucha contra el delito tenemos estos números. ¿A eso te referís? Exactamente, sí. Las jurisdicciones, en esos años, los ascensos y todo eso tenían que ver con la cantidad de delitos resueltos. Y bueno, el pobre siempre era el que estaba en las razias o que existían o en los operativos que existían cuando ibas a laburar. Te encontrabas con estos bretes, estos retenes, digamos, en cualquier avenida o en las rutas. Allá estábamos camino cintura cuando todavía no era el acceso oeste. Camino Negro y todos esos lugares donde te encontraba con bretes policiales. Y en un auge también del comienzo del narcotráfico también, donde había también... Eso es, recordemos, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí. Un lugar bastante caliente siempre, ¿no? Yo te estoy hablando en el año 93. ¿A vos te agarró eso ya, bueno, en 93 la era ahora del menemismo, me acuerdo, ya prácticamente estaban en marcha todas las privatizaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Fue cuando ya estaban las privatizaciones, se había privatizado el ferrocarril y muchos pueblos de la provincia habían quedado como pueblos fantasmas por el cierre de los ferrocarriles y fue ahí donde se inició ese tipo de políticas de construir cárceles. De hecho, se construyeron 55 cárceles en esa época dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, había que llenarlas. Entonces, lo que hablabas vos en principio en la nota, el negocio de las cárceles, que Rucao había traído esa receta de Nueva York, el alcalde Giuliani, que fue un conocido en este tema, y bueno, él trajo esa receta neoliberalista de, bueno, de la mano dura. Claro, ellos le decían la tolerancia cero. Tolerancia cero, tolerancia cero, y bueno, trajo ese plan de seguridad, entre comillas, que bueno, hizo que a la postre terminara, no sé, con amor de cabeza, digamos, en todos esos años, toda la rienda suelta de la policía terminó en eso. Pero bueno, puntualmente a mí me tocó ser víctima de esa inseguridad, si se quiere decir, pero al contrario, o sea, en seguridad sufrida por el pueblo pobre, por el pueblo trabajador, y a mí me llevan detenido a una unidad policial de Morón, en destacamento, y pidiendo un rescate, por mi manera, yo fui secuestrado, o sea, ellos tenían la noticia, creían que porque vendíamos ropa en la salada, nosotros trabajábamos mucho de eso en esos años, el auge de vender ropa y todo eso, nosotros teníamos plata, y medio como que al boleo me llevan detenido a mí, y al remisero que me llevaba, porque yo iba en remis, al remisero lo tuvieron... Ah, vos llevabas los famosos bolsones, y qué vendías, a domicilio? Vendíamos, sí, se compraba ropa por fardo, ropa americana, que te ibas a comprar a la zona franca y todo eso, y nada, pensaba que teníamos dinero, bueno, nunca hubo un pago de rescate, porque no teníamos plata, de verdad que no había plata, y qué pasó, que tuvieron que blanquear mi detención y con una causa armada, o sea, porque mi familia me encuentra en la comisaría, cuando buscándome, porque no aparecía, me encuentran, porque una persona que liberaron la visa, que yo estaba ahí, y nada, ahí para blanquear mi detención me armaron una causa, o sea, me pusieron como autor de delitos que no cometí, de robo, sin número de delitos. Es la propia policía. La propia policía, y fraguaron la detención. La policía te agarra y pide un rescate por vos, o sea, es una banda paramilitar. Sí, paramilitar, así exactamente, así como te lo cuento, aunque pareja increíble. En ese momento, al no haber, obviamente, pago de rescate, y al haber enterado de mi detención, mi familia... Eso lo contás, no te lo cree nadie, es increíble. De hecho, lo estoy repasando... Sí, sí. Bueno, para fraguar mi detención, tuvieron que fraguar el acta de detención. Ellos ponen que en un operativo de rutina me quieren identificar, y que revisado mi auto, yo llevaba documentación apócrifa, mía, personal y muchos DNI. Yo recuerdo que cuando me hicieron firmar el acta, que me sacan a la oficina, habían los DNI arriba del escritorio, de esos que deja a la gente extraviado, que los suele dejar en la comisaría, habían cédula federal y todo eso. Y me hacen el acta como secuestro de falsificación de documento público. Bueno, la cuestión que... O sea, inventaban lo que tenía. Inventaban, sí, una causa federal. Obviamente, cuando me llevan al despacho del juez, fue federal, un juez número 3 de Morón. Relato la verdad, o sea, en qué momento fui detenido. ¿Y vos cuánto tenías ahí? 23 años. ¿Y algún abogado te creía eso? Yo, si me lo contaste, digo, no, me estás mintiendo. ¿Quién te van a creer? O sea, vos si eres un pibe de barrio... Me secuestró la carne y pidió guita por mí, no te creen nada. Yo me río, pero es una... Sí, aparte de que había sufrido premios, o sea, submarino seco y todo esto, preguntándome por dónde, a quién... Me ofrecían mi libertad, cambio de... En eso, te hablo, 25 mil pesos en el año 90, que estaba el dólar uno a uno, y serían hoy 25 mil dólares. En el juzgado, yo expreso, relato todo lo que sucedió, obviamente, fue, como vos decís, increíble tu historia, y sin más trámites, me bajan preventivos, y me mandan a la justicia federal, me mandan a Villa de Voto. O sea, yo de un día para otro, siendo... De estar laburando terminaste... De ser un laburante, yo tenía a mi hija recién nacida, tenía tres meses, tenía un hijo de un año y diez meses. Una vez en la cárcel, estuve nunca... Para mí fue un infierno, o sea, atravesar todo eso. Te lo estoy contando y para mí era una pesadilla. O sea, yo me despertaba y pensaba que era un sueño, lo que estaba sucediendo. Y sin embargo, dentro de la cárcel, empezaba a encontrar historias similares. O sea, pibes que habían sido encarnados, o por un fierro que le ponían, o esto y lo otro. Pero, obviamente, nuestras historias resultaban increíbles. Costó mucho, me costó tiempo. Yo tuve cuatro años y cuatro meses en prisión, porque recién no tenía defensa, no tenía para pagar abogado. El juzgado estaba en Morón, la cámara estaba en San Martín. Me fui quedando sin visita, porque no había recursos. Después me trasladaron al sur, acá a General Roca. ¿Por qué te trasladan? Porque dentro del Servicio Penitenciario Federal vos podés recorrer cualquier unidad. ¿No es por mala conducta? No, no. ¿Querés tomar la gaseosa? ¿Querés tomar café? Lo que quieras. No, no, está bien. ¿Querés tomar café? Toma un café, no hay drama. Dale, dale. Y después compartí. Sí. No, te decía, bueno, respecto a esa situación que estoy hablando particularmente, es la cuestión por la que me hizo conocer la cárcel. Y yo creo que siempre digo que por algo suceden las cosas. O sea, de repente me vi en un mundo que nunca pensaba. Yo digo, la vez que había visto algo similar, había visto una película hacía poquito, que muy conocida, es Preso Medianoche, que me acuerdo que habíamos adquirido. Sí, un horror, la de los turcos. La de los turcos, me había parecido un horror eso, que alguien, un ciudadano, pase por todo eso, así. Yo cuando me toca vivirlo, era como medio, salvando la distancia, era medio similar mi historia. Pero, ¿con qué me encuentro dentro de la cárcel? O sea, siendo una persona garrón, como se llama dentro de la cárcel. Así es el término, sos garrón. Te estás comiendo una, claro. Sí, un garrón, pero sin embargo, no con un estigma de, por ser garrón, dejaba de ser un pibe de barrio, y que un pibe que estaba sufriendo una violencia institucional bastante interesante, porque yo soy nacido, soy nativo acá del Valle, soy nacida, nada más que vivía ahí en Buenos Aires, pero no tenía nadie, mi vieja, toda mi familia, toda acá en el sur. Y de a poco, lo que me llevaba a mí era como a toda persona que sufre un tipo de injusticia, desde tu grito de gritar lo que te estaba pasando y que se entere alguien, que alguien haga algo. O sea, y la única referencia que había dentro de la cárcel, era que estaba la reciente creación del Centro Universitario de Voto, que eran, que todavía continúa, ¿no? Que era, lo habían creado en esos años los Joclender, bueno, estaba ese inicio de, y yo tenía estudios, porque yo era secundario, o sea, dentro de la cárcel, era como que yo había estudiado electrónica, sabía reparar audio, video, televisión. En la unidad. En la unidad, y claro, era como, era algún personaje raro. Cuando me entrevistan, eran los de la división de trabajo de la cárcel, me preguntan qué sé hacer y todo eso, para ver, le digo que era técnico electrónico, y era lo mismo que la historia anterior, era medio increíble. Y decían, vos sos técnico electrónico, y así sigue. El gran problema que había dentro de la cárcel era la ruptura de aparatos electrónicos, tanto de los que estaban detenidos, como los que trabajaban ahí, y que nadie los podía arreglar, y era... Es 93, eso más o menos cuando fue 90. De 93, yo estoy retando 93 a 97. O sea, pre-internet. Sí, pre-internet. O sea, era la electrónica más... La electrónica... Más analógica. Más analógica, sí, sí, sí. Y bueno, eso hizo que... que yo un poco zafara de tener que vivir el horror que venía viviendo, porque... en Devoto yo... Hay un momento que ya aceptás, che, yo ya no salgo... Ya no salgo, quedo acá, y veré cuándo se cumple mi pena, o cuándo me llaman del juzgado, porque vos sacabas de grito, no te llamaban, o sea... Ya te digo... Vos no tenías condena. No tenía condena, estuve... De hecho, me fui procesado. Te hago un paréntesis en eso, para los que nos mareamos con los términos. ¿La gran mayoría de los internos en este momento en Argentina no tienen condena? Ahora, un poco... Porque se hablaba... Se han ido reformando los códigos procesales, pero en esos años... Yo te cuento que yo... Te voy a hablar del año 93, recién en el año 94, hubo una reforma a la Constitución Nacional, en donde recién ahí se incorporaron, los tratados internacionales, de derechos humanos, los pactos internacionales, hice incorporar la Ley 24.660 de ejecución de la pena, que un poco es lo que trajo agua fresca, entre comillas, ¿no? A la forma de trato a las personas detenidas. Te voy a decir, una herramienta más en donde, a través de la educación, que empezó a ingresar a las cárceles, en conducción en contexto de encierro, ya te digo, por la creación del Centro Universitario de Voto, es donde llegaban los libros, y llegaban los profes de la UBA a llevarnos material, y a sacarnos escrito, y a poder un poco, que nuestra voz salga afuera, ¿ves te? Enterarse un poco de lo que sucedía ahí adentro. Y a mí me toca, ya te digo, ser el técnico electrónico de la unidad. ¿Eso en el 96? No, 93, 94, ya estaba trabajando en talleres, y dentro de todo este infierno, lo que me ocurre a mí, es que siempre me gustó mucho la lectura, y la lectura era un poco lo que te saca de ahí adentro, leer mucho, y uno de los libros que llega a mí, en los primeros días de mi atención, fue el Nunca Más, que estaba ahí. El informe de la CONADEP. El informe de la CONADEP. Y esas historias, esos relatos, esos testimonios que habían dentro de ese libro, a mí me... hacían que lo que me estaba pasando a mí, era un cumpleaños, o sea, yo decía, bueno, el leer que habían sido mujeres torturadas, y que sus niños torturados ahí, y todas las aberraciones que habían sufrido, y bueno, y que habían soportado ese dolor, y que habían mucho sobrevivido, de hecho estaban los testimonios de ellos ahí, era un poco como... lo enseña un poco la Biblia del torturado, era esa, ¿viste? Decir, bueno, si bancaron esto, nosotros tenemos que bancar, o sea, ahora estamos en democracia, hay derechos. ¿Te dio fuerza eso? Te dio fuerza y te daba como... fue como lo que... la raíz de lo que me hizo a mí empezar a militar un poco, la cuestión de los derechos humanos dentro de las cárceles, es lo que me hizo enfocar mi cabeza netamente en eso, y dije, no, ya no importa mi historia, esto es sistemático, no es que me ocurriera a mí por casualidad, y yo, Néstor, el único que le pasó esto, sino que pasaba esto y mucho más, o sea, cuando empecé a leer la ley, de lo que debía ser, y lo que era, o sea, la ley de ejecución penal, decía, que las normas de trato eran tal y tal y tal, y que había un proceso que debía suceder, y que había que afianzar vínculos familiares, y que esto, que lo otro, y sucedía todo lo contrario, al revés, decía, bueno, esto hay que denunciarlo, hay que hacerlo saber, de hecho, bueno, y empecé a escribir mucho, escribía mucho, como una carpeta de campo, digamos, y cuando me trasladan a Río Negro, ¿cómo, perdóname, contame la práctica de escritura, porque eso es interesante, escribías lo que leías, escribías reflexiones, escribías reflexiones, escribías testimonios, escribías al pie del, sí, escribía, pies de notas, sí, pies de notas, y me llevaban, inscribía, hechos que ocurrían ahí, y testimonios de lo que sucedía, ah, entiendo, o sea, un cuaderno de trabajo, de lo que estabas viendo vos, sí, y luego, mucho laburaba sobre la ley misma, que había puesto, ya te digo, en el 94, era como que, nosotros pensábamos, lo de la cárcel, o sea, vos eso se lo podías dar a alguien que estuviera, y decía, esto es un, sí, de hecho, lo guardé por mucho tiempo, cuando, logré sacar todo eso a la calle, bueno, ahí te voy a relatar más o menos, claro, sí, sucediendo con eso, y la importancia de esa, de esa documentación, eso era en paralelo con la, con tu crecimiento intelectual, claro, exactamente, y, yo no podía, empezar carrera alguna ahí, porque no, no tenía certificado de estudio, entonces, pero, al ser el técnico electrónico, tenía acceso a la, a la universidad, porque me llamaban a, a mantenimiento de los CPU, que habían en esos años, ¿viste ahí? y bueno, la limpieza, entonces, había como un, un contrabando de libros, si querés decir, yo me llevaba libros de sociología, de derecho, para la celda, y leía, y me informaba, bueno, después los pibes que estudiaban, también, te ponían pillo, como alguien dice, de lo que eran tus derechos, y todo eso, bueno, empecé a escribir, bastante, y a sacar escrito, por mi situación, y después, ¿qué pasa? un día, me dicen, prepara el mono, que serían tus pertenencias, y te vas para el sur, me traen a Río Negro, eh, yo vengo a parar, a Río Negro, en el 94, a la, a lo que era, en aquel entonces, la alcaldía provincial, de Río Negro, todavía no tenía servicio penitenciario, Río Negro, y, en Nebozo, se habían iniciado, las primeras luchas, por los derechos de los detenidos, que era, el acceso, a la visita íntima, bueno, ni hablar de la educación, en contexto de encierro, la salud, nada, había muchos pibes, había pavillones de HIV, que, se morían los pibes, en eso, en esa época, era terrible, aparte, nada, las muertes, eran, era una constante, ahí, en la cárcel, en la cárcel, que había en ese tiempo, 1200 detenidos, me traen a Río Negro, y en Río Negro, me encuentro con una realidad diferente, no era, tanta, no había violencia, del tipo que había en Villa de Voto, pero sí había mucha ignorancia, sobre los derechos de las personas, y las personas, no tenían acceso a ningún derecho. Ahí ya tenías la certificación de que las cárceles están llenas de pobres. Llenas de pobres, y de que habían derechos, que habían sido incorporados en la constitución, y que habían que hacerlos empezar a valer, y en Río Negro formamos, nos encontramos, la casualidad, con otros pibes, también un poco, con conocimiento del derecho, y de sus derechos, y los derechos de todos, y empezamos a conformar, como una comisión de internos, nos llamamos nosotros, y nos empezamos a juntar, a pelear, a sacar escritos, para pedir un espacio áulico, para poder juntarnos, y había mucha conflictividad, en esos años, en la Alcaldía de Roca, que se llamaba, ahora es una cárcel, pero en esa época era Alcaldía de Roca, y... Contame la diferencia, entre Alcaldía y Cárcel. La Alcaldía, es un lugar, solamente para procesados, que están, hasta que están condenados, después se han llevado a una cárcel, en esos años, había convenio, con el Servicio Penitenciario Federal, y las personas condenadas, iban siendo trasladadas, al Servicio Penitenciario Federal, mientras tanto, permanecían en Alcaldía, ¿y cuánto población hay? desde Encausado, como se le llamaba. Ah, y la población ahí, ¿cuánto tiene que ser? Y... siempre se dijo, que no debía haber más, de lo que el cupo dice, pero siempre hubo, superpoblación, sobrepoblación, o sea, asignamiento, o como quieras llamarle, y ni hablar, el acceso a los demás, a todos los demás. Sí, sí, a un baño, con el... Claro, y la conflictividad que había, era, siempre entre presos, entre personas, dentro de las cárceles, o sea, los motines, el hecho de que pelean por la cama, pelean por la comida, pelean por la zapatilla, pelean... O sea, está en un lugar en el que, por ejemplo, tiene que haber cuatro, y que hay ocho, o una cosa así. o hay que tener que haber cuatro, y hay seis, hay dos durmiendo en el piso, no hay agua fría, no hay caliente, nada, o sea, el mero encierro en sí. Y eso es una alcaldía. Es una alcaldía. Pero, las políticas de Estado, de pano duro, de lanza cero, lo que hicieron fue que, se empezaron a sobrepoblar, poblar las cárceles, y, olvídate, superpobladas, menos derecho, tenías acceso a nada, directamente, o sea, ni a la alimentación, ni al trabajo, ni a la educación, y menos un juicio justo, porque, era como que empezaron a, accederse los plazos procesales, para que dicta la ley, para que vos tengas una condena, se pasaban los dos años. Eso es un negocio, ¿no? Que voten a un tipo, alguien ahí encerrado. Sí, tiempo, por tiempo, indeterminado, sin juicio. ¿Cómo gana plata el sistema, cuando vos estás, ahí, arrumbado años? ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, si hay un presupuesto asignado, para el Ministerio X, digamos, sería seguridad, o el Ministerio Interior, para que funcione una cárcel, de millones de pesos, en el cual están incluidos, tu ropa de abrigo, tu ropa de cama, la higiene, la seguridad, o sea, el lugar digno de detención, como marca la ley, y en definitiva, eso no sucede, o sea, menos el acceso a la comida, ni nada de eso, ni la medicación, ni el acceso a la salud, ni nada, y eso se licúa, con auditorías truchas, o sea, o viandas, o la excepción de la comida, y tanto. Que entraba un montón de carne de vaca, y nunca comías carne de vaca. Claro, en Devoto, por ejemplo, entraban, creo, ocho, media res por día, y al pabellón llegaban huesos, en un caldo, o sea, nunca en un lomito, o una milanesa. Y eso queda en el sistema, digamos, el sistema. Sistema que, por corrupción, o por corruptelas, porque, qué sé yo, en algunas unidades, el jefe de penal, tenía una chanchería, ponerle, tal y convenía que nadie coma, porque después, ¿qué sucede? Cuando se fue, medio como que, como que los precios, fueron resignando derecho, en, a cambio de, otras, otros beneficios, si quiere decir, como que la visita, te pueda venir a visitar, sin tantos requisitos, y te pueda tener parejas, poner visita íntima, sin estar casado, y que tu familia, te traiga la comida, o te traiga la ropa de abrigo, o te traiga la ropa de cama, lo que sea, y la medicación, entonces la familia, de a poco, fue la que empezó, a financiar tu detención, sin darse cuenta, el Estado, recargó en la familia, la financiación de tu detención, el Estado, ya tiene, asignado una partida de guita, por cada interno, interno, cuando hacen el presupuesto, y que supuestamente, son un ciudadano suizo, con esa guita, y esa guita, al no llegar, se la queda a alguien, y se la queda a alguien, seguramente, y ese alguien, yo tengo, ponerle, X dinero, por tantos internos, si tengo más internos, recibo más dinero, esa sería la, y generalmente, los presupuestos, como todos los presupuestos, de todos los organismos, nacionales, provinciales, van aumentando, a fin de año, y con esa partida, tienen que, bancar todo el año, generalmente, dentro de ese presupuesto, está enmarcado, dentro de lo que marca la ley, y cuál es la vida digna, de una persona, que está detenida, o sea, que tiene que ver justamente, con cualquier institución, o sea, un hospital, no te dice, sería, vos vas a un hospital público, y no te dice, mirá, vos tenés que traerte la sábana, tenés que traerte la medicación, tenés que traerte el suero, la manguera, los insumos, ahora con mi ley, capaz que, ahora con mi ley, sí, bueno, pero digamos, no, pero digamos, para no desviarte de la charla, pues es muy importante, la plata siempre estuvo, pero si vos no tenés un colchón, el colchón ese que se compró, nunca llegó a la, no, no, imposible, en algún lado se fue, dentro de ese marco, es donde se empezaron a generar, cuando se generan los motines, es como, es el, qué bueno que hubo un motín, porque cuando pasamos, se pasa el informe, de lo que se perdió en el motín, meten todo en la bolsa, entonces toda la partida presupuestaria, fue en ese motín, viste, porque se prendió fuego, se prendió fuego, ya eso es lo que ocurría, quemaron los colchones nuevos, ya, se quemaron los colchones nuevos, se lo habían entregado, que estaba el otro, bueno, y después, bueno, un poco también, esto sucede, como sucede en cualquier lugar, donde las personas son vulnerables, y no conocen de sus derechos, entonces, qué pasa, ningún detenido, que en dirección de una cárcel, se le informa, de que todos estos son sus derechos, y que, en caso de que no, eso suceda, tiene que reclamarlo, o sea, el detenido, lo va aprendiendo, de a poco, justamente por la docencia, acá hay los que ya saben, ahora un poco más, porque, ya te digo, hay educación en contacto de encierro, y bueno, como diré, hay otros, otros canales de información, pero yo te estoy hablando, del génesis, de lo que fue, el principio, de pelear por los derechos, de los detenidos, dentro de las cárceles, igual se avanzó en algo, si, se fue avanzando bastante, y bastante, digamos, a paso de tortuga, por lo que debería ser, yo te digo, que te estoy hablando, del relato que te hago, hace 30 años, y sin embargo, hoy, no ha avanzado mucho, todavía, existe lo que te estoy relatando, entiendes, existen la gente presa, por causa de armada, existe la corrupción, de los servicios, o el ninguneo, de que, ah bueno, listo, la cárcel, no se habla de la cárcel, es la basura bajo la alfombra, y después, esto, de que, los medios, y la demonización, del preso, a través de serie, o lo que vos quieras llamarle, la gente tiene la creencia, de que las cárceles, son para castigos, y en realidad, las cárceles, no son para castigos, porque la constitución, no prohíbe, de hecho, lo dice el artículo 18, de la constitución, que las cárceles, no son para castigo, y que deben ser sanas, y limpias, que son para reinserción, y no para castigo, eso lo repite, y luego dice, que harás el responsable, al juez, que autorice esto, sin embargo, nunca hubo un juez, detenido, ni siquiera, que vaya a juicio político, porque permitió, porque permitió, que dentro de las cárceles, los detenidos, a su cargo, sufrieran, todas estas consecuencias, entonces, ¿te puedo hacer, una observación, a ver, y vos decime, puede ser, que gran parte, de esta vida, de lujos, que tienen los jueces, funcionarios, judiciales, yo cuando voy acá, a la ciudad judicial, parece que estás en, en Houston, o sea, o en Frankfurt, ¿no? O sea, desde los modelos, los autos, hasta la manera, en la que están, están alejados, de cualquier situación, nada les toca el culo, eso es literal, puede ser que, ese funcionamiento, de, esa sociedad, de hiperricos, que son, los que están, en la cúspide, del poder judicial, esté financiada, en esa humanidad, desahuciada, o sea, trato de hacer, un hilo medio, dialéctico, moral, yo diría, la cuestión del, obviamente, que el poder judicial, es un poder elitista, o sea, por sobre todo, y con, inescrutable, son semidioses, digamos, tienen, los jueces, tienen el poder, de venir, ordenar, que te saquen, todos tus bienes, o detenerte, bueno, y nadie los conoce, ese imperio, que tienen, el poder judicial, pero, nadie los elige, nadie los elige, tienen, pueden estar, para perpetuidad, si quieren, bueno, toda esa cuestión, que tiene que ver, con el poder judicial, pero, voy a hacer una separación, en esto, porque también, tenemos una cuestión, ideológica, para el sostenimiento, de este tipo, de, 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 digamos, de exterminio, de pobres, si se quiere decir, y en el cual, eh, el, el agua fresca, y la poquita agua fresca, o gotitas de agua fresca, en la lengua, que, que hay, de parte del poder judicial, tiene que ver mucho, en que, las universidades públicas, las universidades, como la UBA, y todo eso, donde los pibes, empezaron a estudiar derechos, que, iban y visitaban las cárceles, yo me acuerdo, que los pibes, que empezaron a ir a, a visitar las cárceles, estudiaban derechos, hablábamos mucho, que ellos, que ellos, algún día, iban a ser parte, del poder judicial, porque lo iba, no todos iban a ser, abogados particulares, y todo eso, o sea, iban a ser parte, del poder judicial, y, y un poco, que, como venían de clase media, y todo eso, un poco, que les empezó, a, a, a revolver el estómago, el ver, que las cárceles, no eran ni sanas, ni limpias, ni no eran lo que, estudiaban en la facultad, y, y, yo creo, que esas personas, que se fueron metiendo, dentro del poder judicial, que, son bastantes, son operadores judiciales, son los que, un poco, empezaron a operar, desde dentro del poder judicial, con la, con, con cuestiones de denunciar, y hacer algo al respecto, decían, lo que llaman ahora, progres, y que, empezaron a, a darse cuenta, y a, y a luchar, por los derechos, de las personas detenidas, y a darles vergüenza, de pertenecer a un poder judicial, por ejemplo, hay asociaciones, eh, organizaciones, que, de derechos humanos, que están, como, hace un pensamiento penal, o otras organizaciones, que se, el CELS, que son personas, que, estuvieron dentro del poder judicial, o están, y operan, en favor, de que esto cambie, ¿no? Y empezó, un poco, a tener, un poco, a existir, un entramado, un tejido, de, de organizaciones, que empezaron a, a intercomunicarse, a interconectarse, junto con los detenidos, que iban estudiando, entre las unidades carcelarias, o en el centro universitario, para empezar a visibilizar, y a cambiar, un poco, la realidad, y a empoderar, a la persona detenida, en decirle, che amigo, vos, es un sujeto de derechos, el único derecho, que has perdido, es la libertad ambulatoria, el resto de los derechos, los seguís teniendo, entonces, empezá a pelear, por tu derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y, especialmente, para que la sociedad, entienda, que las cárceles, no son para castigo, sino, justamente, son, una herramienta, dentro de la estructura, democrática, inclusive, para que las personas, que actuaron contrario a derecho, tengan un tiempo, que fijó el juez, para que puedan, rentar, los que son pro-rehabilitación, reinsertarse, no sé, reeducarse, dentro de ese lapso, que les toca pasar por la cárcel, poder salir, y no volver a la cárcel, bueno, que ha ocurrido, es un paradigma, o sea, la cárcel, hace el efecto totalmente contrario, el no cumplimiento, de todas estas prerrogativas, internacionales, y que tanto, el pacto, y esto, y lo otro, que por ahí decimos, Neuquén, la capital de los derechos humanos, y esto, y lo otro, en pleno, en nuestra propia provincia, tenemos emergencia carcelaria, hoy en día, los pibes, ya en este momento, mientras estamos hablando, están en un buzón, en Pavillon 6, la unidad 11, viviendo con cien indigna, o sea, pibes que mañana, van a salir en libertad, y nosotros vamos a pretender, que esos pibes, respeten, la vida de las personas, cuando nosotros, no estamos respetando, la vida de ellas, o sea, lo estamos llevando a un lugar, van a ser llenos, de psicofármacos, van a tener que pelear por su colchón, pelear por su comida, contame esto que decías, de lo de Neuquén, te voy sacando ahí, los temas, los voy armando, igual me queda pendiente, que terminemos tu historia, pero cuando estás diciendo, lo de la U11, te noté muy urgente, y te cambió incluso, hasta la mirada, ¿es algo puntual eso, que nos lo querés contar? Sí, en realidad, yo más allá de que, no volví más a la cárcel, a mí la cárcel me dejó muy marcado, o sea, yo no me puedo olvidar, lo que viví, sentí dentro de las cárceles, de las cárceles, porque estuve en varias, y siempre, yo tuve un periodo, del por qué vine a parar acá, y por qué volví, por qué si yo ingresé a la unidad, a la unidad penitenciaria, siendo inocente, salí siendo culpable, y por qué regresé otra vez, porque la cárcel me convirtió justamente, en un becario de prisión, si se quiere decir, y que volví siempre, y hasta que yo encontré el por qué, pasó un periodo bastante prolongado, o sea, yo te hablaba de los 23 años, yo recién a los 40 años, pude empezar a desprenderme, de lo que es la cárcel en sí, lo que me dejó marcado, y cómo me insertó, en el mundo marginal, o sea, me hizo una carrera, o sea, o ingresar a la cárcel, diciendo, estoy por robo, y salís, diciendo, soy ladrón, o sea, que haces una cátedra, ahí del delito, porque sabes que tenés que volver, por algo mejor, de lo que ingresaste, para tener respeto, entonces, dentro de ese sufrimiento, que uno pasó dentro de la cárcel, y que no es el mero encierro, sino todo lo que tiene que ver, con la cuestión de salud mental, de salud física, de salud emocional, que nunca se tuvo en cuenta, y no me puedo olvidar, de los lugares, como son los buzones, y los buzones, que son lugares de castigo, los lugares de aislamiento, que hay dentro de las cárceles, eso, técnicamente está prohibido, está prohibido, pero existen, o sea, por eso te he referenciado, a la unidad, buzones, el encierro dentro del encierro, el encierro dentro del encierro, sí, justamente es un método, muy utilizado, dentro de las cárceles, para poder, castigar, a las personas detenidas, y, suponte, el gobernador sabe eso, pero técnicamente no existe, todo el mundo sabe, que no debe estar, pero está, pero está, sí, 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 hoy en Neuquén, en la U11, hay buzones, murieron dos pibes, hace poco, dentro de los buzones, y no sé, vos vas a hablar, cuestión judicial, hay una investigación, sí, se cerró la causa, sin embargo, uno está en custodia del Estado, cuando está en una cárcel, entonces el Estado es responsable, así sea que vos te provoques el incendio, no hubo un rol para evitar, de que ese incendio no ocurra, o sea, no hubo un batefuego, no hay manera de incendio, o sea, generalmente es promovido la acción, por los guardias, bueno, si querés prendete fuego, viste, o no te abren el candado, o cuando lo quieran abrir, ya es tarde, porque se recalentaron todos los fierros, y ya no pueden hacer nada, o sea, todo ese mundo, inframundo, diría yo, de la cárcel, existe, y existe con personas, con humanos, o sea, con personas que, que fueron ahí, por haber cometido un delito X, del cual, no hay nadie hoy en día, en la sociedad, que no hayamos sido víctima de un delito, si no, se han robado una maceta, pero bueno, no, eso no nos habilita, a nosotros a pedir, que sean, que sean conducidos, a centros de lugares de tortura, o que sean muertos por eso, porque si no, seríamos todos animales, o sea, el sistema penitenciario, legitima esa crueldad, sabe que existe eso, y que no hay una política, de preguntarle, no sé, a algún responsable, por qué lo permite, o no se castiga, hay fallos judiciales, hay, vos me acabas de decir, que murieron dos pibes, adentro del buzón, si, si, el año pasado, o sea, y bueno, ni hablar de los suicidios, que han habido dentro de las comunidades, penitenciarias, o las comisarías, y si, bueno, por qué sucede eso, en una provincia tan chica, donde hay, quinientos y pico detenidos, donde debería ser la panacea, digamos, del servicio, debería, o sea, más allá de lo progre que sea, el poder judicial, que vos ves, que me acabas de retardar, y todo esto, y el resto, que estamos en un lugar, donde los recursos, sobreabundan, el sistema, es obsoleto, no existe, si bien hay muchos sectores preocupados, y todo eso, y se está trabajando en ello, los ejecutivos, duran cuatro años, con muchos ocho, y pasan nomás, y no se llevan adelante, las políticas públicas, que realmente se deben llevar, a pesar de fallos judiciales, ya te digo, a pesar de sanciones internacionales, si continúa, estos centros, que yo los llamo, como una cárcel, esa maldita máquina destructora, o sea, donde vos, si es posible, la cárcel la quieren hacer allá, en el medio de la nada, para que no llegue tu familia, o tenga que caminar, dos kilómetros, con los bolsos, y lo poco que se va humanizando, en esos lugares, no tiene que ver justamente, con el sistema, sino con otros operadores, que se yo, la educación en contacto a encierro, o las pequeñas voluntades, que hay inclusive, dentro del servicio, decir, que se hartan de esto, porque también ellos sufren, ese tipo de maltrato, porque, contra quien va, el detenido, que viene sufriendo, yo, el único que tenía adelante, era el celador, o el encargado del pabellón, a que lo podía escupir, tirarle agua caliente, gritarle, verduriarlo, pero, no tenía, ni al gobernador, ni al ministro de seguridad, ni al ministro, a nadie de eso, nunca, para decirle, che, amigo, que hacemos con esto, no, entonces, que pasa, van sucediendo, los gobiernos, van pasando, y el sistema, es el mismo, o sea, vivimos, tenemos un mismo sistema, que hace 30 años, y donde nosotros, vemos que cada día, el progresismo dice, no, los derechos, de aquellos sectores, los sectores, los sectores más vulnerables, y esto y lo otro, no se hacen nada al respecto, pero, ¿cuál es la consecuencia de esto? Porque nosotros vamos a tener, siempre los que nos, nos vienen a chicanear, a decir, sí, pero ustedes lo que hablan, es el derecho humano, el derecho humano para los delincuentes, no, estamos hablando, primero, de los derechos humanos, de todas las personas, de nuestra sociedad, porque, vos, como contribuyente, que pagás un impuesto, para que funcione, un servicio penitenciario, y una justicia, lo que querés, es un resultado positivo, no negativo, si vos, ingresás a Juan, a un lugar, porque robó una bicicleta, y el juez dice, bueno, tenés que estar dos años, porque robaste una bicicleta, no puede decir, que Juan, cuando salga, vuelva, por usar un arma, y, y cometer un delito más grave, porque, el sistema, se lo impone, entende, porque dice, che, Juancito, la próxima vez que venga, no venga, ganas por una bicicleta, ni por chorro piola, o que Juan, vaya ahí a esa unidad, y en vez de preguntarle a Juan, che, Juan, cuáles fueron las consecuencias, de que vos robaste una bicicleta, y no tuviste acceso a la educación, vamos a ir a la primaria, al secundario, vamos a ir a una formación, a un taller, vamos a vincular tus vínculos, a ver qué pasó con tu familia, porque, no, sucede lo contrario, Juancito, no lo puede ir a ver la familia, nadie se preocupa, por qué no va la mamá, y la mamá cuando puede ir, puede, y si no, señora, tiene que pasar una visita vejatoria, hacer una cola, en un lugar, donde, las consecuencias climáticas, son desfavorables, entonces nadie va, después Juancito, cuando sale, a Juancito, lo único que le damos ahí adentro, son psicofármacos, para que no moleste, entonces, realmente, como ciudadano, lo que la ciudadanía, debería exigir, es que, un servicio que funcione, o sea, que realmente, tenga un resultado, como se dice, en los países del primer mundo, viste, que las cárceles, lo que pasa, que yo no sé, qué candidato, ahora que pasaron, 20, 30 elecciones, le puede dar bola a eso, pues en realidad, me parece, que si la mayoría, de los candidatos, son proclives, a un sistema, de apropiación de renta, como el que estamos viendo, en la ciudad, no sé, qué candidato, le puede hoy dar bola, tampoco pongo, expectativa, ni me interesa, quién le puede dar bola, hago una pregunta más retórica, porque, o sea, en ninguna plataforma electoral, dice, che, la salud de los internos, lo que pasa, que en realidad, lo que, lo que se debe hacer, es echar mano de la ley, o sea, no es que, o que se pregunten, dónde, los miles de millones de pesos, que debe haber en el sistema penitenciario, dónde están, lo que se tiene que poner en juicio, en teléfono de juicio, es esa cuestión, justamente, cagan en un balde, y a nadie le importa, que vos ya habías comprado, supuestamente, no sé cuántas licitaciones, para, o tienen lucha de agua caliente, viste, y todo esto, o sea, a lo que vamos, y esto, para que se entienda, en la cuestión social, o sea, vos vas a un hospital, con un dolor de muela, y no salís, con un brazo quebrado, o sea, mínimamente, aunque ya te dieron algo, para que amante el dolor, viste, por más que no haya medicamento, bueno, es una institución, que funciona así, vas al colegio, vas a aprender, a mandar a tu chico, aprender a leer, y no es que desaprendió, en el colegio, mínimamente, en la cárcel, es otra institución, entonces, si el Estado, o un juez, ordena que esa persona, debe permanecer, durante determinado tiempo, es para que se cumpla una ley, que es la ley de ejecución penal, la cual prevé, que tiene que haber, separado los condenados, de los procesados, que tiene que haber, una discriminación positiva, por el tipo de delito, que durante ese periodo, tiene que haber, un periodo de observación, que debe ser tratado, por un equipo técnico, criminológico, para ver cuáles fueron las razones, que lo llevaron a cometer un delito, que durante ese periodo, tiene que haber, un periodo de prueba, y ver, de a poco, como se lo inserta, a la sociedad, y no, no ocurre eso, lo que hacemos, es meter, un montón de personas, adentro de un galpón, si se quiere decir, y asignarnos, y que se manejen entre ellos, y tercerizamos la custodia, porque ahora está esta, se terceriza la custodia, entre los mismos pibes, o sea, hay un pluma, digamos, de pabellón, el que va a manejar todo, y que se va a encargar, de que el orden, establecer el orden, dentro del pabellón, con, con una ley, no escrita, digamos, que siempre tiene que ver, con imperio del poder, y del abuso, y todo esto, ¿qué es un pluma? y digamos, un término, sí, un término dentro, que se le puede decir, en otro lado, le llaman chacal, en otro lado, le llaman, no sé, como quiera, se llama la limpieza del pabellón, o el que lleva adelante, el pabellón, por distintas razones, y generalmente, en connivencia con el servicio, o sea, entonces el servicio, hoy, ya ni siquiera se ensucia las manos, en cometer vejación, y todo eso, lo delega, lo tercerizan los mismos internos, y cuál es la moneda de cambio, la moneda corriente, beneficio celular, bueno, beneficio, cigarrillo, cosas así, yo no sé, droga, lo que vos quieras llamarlo, pero bueno, esto es lo que ocurre, realmente, dentro de la unidad, en la mayoría de las unidades del país, y bueno, y acá en Neuquén, o sea, no se pone, se ha hecho una ley de ejecución penal, se ha hecho una ley de creación del servicio penitenciario, pero no, se ha hablado mucho al respecto, y se ha tratado de llevar adelante este tipo de política, pero nunca llegan a buen puerto, o sea, los operadores, encargados de esto, hacen lo posible, pero como decís vos, a nadie le interesa, pero yo creo que debería empezar a interesarle, porque todos esos pibes, que cada vez son más, son los pibes de nuestros barrios, de los pibes que hoy, en los barrios, acá vuelven a... por falta de políticas públicas también, que esto hablamos de lo post penitenciario, también tiene que ver, también quedan a la deriva, y quien lo... quien lo... quien lo... recibe hoy, no sé, el narcotráfico, ponele, que le puede llegar a una oportunidad, de poder, no sé, tener acceso a... a... a dinero, ropa digna, no sé, zapatillas, todo eso, poder, y todo lo otro, no sé, la falta de políticas públicas del Estado, la única política pública que tiene el Estado, para tratar estos sistemas, es la represión, es más policía, más represión, más encierro, o sea, no tenés otro tipo de política pública. en los asentamientos, en la ciudad de Neuquén, calculo que pasará en gran parte de Argentina, la presencia es o iglesias evangélicas, o las borgas sociales. Sí, sí, las organizaciones sociales, que son hoy el... La aparición del Estado, es la cana, o que le va a cortar el cable de luz, todo eso, pero ni siquiera las atienden, nos contaban las pibas de la CETEP, o las chicas del FOL, los llamados por el tema de violencia, ni van. No, no, no van, no existe, o sea, no, o sea, si no están las borgas sociales, ahí es... Hoy, hasta hoy, el muro de contención de los barrios, son las organizaciones sociales, a través de los centros barriales, y, como decís, las iglesias, lo que son, que hacen una gran tarea, por dos mangos, porque, lo que dicen la gente, los planeros, son mentiros, son gente que va haciendo su laburo por un salario social, que es mínimo, o sea, que no llegan a nadie, lo hacen de corazón y por militancia, y después, luego, que, que es lo que ocurre, que, que no hay, tampoco, en esto, una, una cuestión integral, o sea, la cárcel, se la trata como una cuestión de seguridad, y solamente el Ministerio de Seguridad tiene intervención, cuando en realidad debería ser una intervención mucho más civil, que de, o sea, lo perimetral debería ser la seguridad, pero dentro de esa ciudad, esa pequeña ciudad, en esa forma, debe estar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social, porque es una integralidad la que debe tratar esa cuestión, porque son personas, ¿entendés? entonces, a Juancito, como yo te digo, por repetir otra vez, Juancito, por así decirlo, si lo tenemos que devolver a la ciudad, no tenemos que castigarlo, porque cualquier ser vivo, que es castigado, o sea, vos tenés un perro, y lo, hoy, estamos muy en boda, con los derechos animales, si hay un perro ahí, castigado, hoy llamás a, a violencia del animal, y la persona que lo tiene castigado, a presa, o sea, o al menos, se le hizo una causa judicial, porque tenía un perro atado, y verbiado, sabemos que si vos soltás a ese perro, lo que vas a hacer es salir a morderte, va a atacar, bueno, que, claro, mucho menos las personas, o sea, cuando hablamos de derecho humano, estamos hablando de personas, y estamos hablando del derecho integral, porque luego nosotros recibimos, y quienes pagan los platos rotos, siempre la ciudadanía, o sea, un pibe no va a ir a robarle el celular, en un barrio privado, no va a ir acá, porque ahí tienen, ahí viven un país aparte, o sea, va a ir a la parada de colectivo, y seguramente un pobre laburante, va a perder su celu, o va a ser lastimado, y ese pobre laburante, en la ignorancia de saber cómo funcionan las cosas, lo que va a pedir, es que ese pibe sea encerrado, verbiado nuevamente, porque tiene naturalizado el castigo, como forma de solución de las cosas, y cuando, en realidad no es así, o sea, hay sobrada experiencia, hay sobrada investigación, lo que vos quieras llamar, de trabajo académico, si se quiere decir, sobre cómo debe ser el trato a las personas, para que, y de hecho, la experiencia sí lo marca, o sea, tenemos la unidad, el complejo San Martín, que son la unidad 46, 47, 48, son unidades penitenciarias, del servicio penitenciario de Buenos Aires, donde son cárceles, escuelas, o sea, todos los pibes que están ahí, en esa unidad, en la unidad, tienen derecho a la educación, y vos entras adentro de esa unidad, y es una escuela, y no hay desorden, nadie agarra puñalada a uno, o sea, o sea, es una lógica común, o sea, el primer pilar es la educación y la formación, para poder humanizar a las personas. Pasa que hay, me parece que es un tema, muy complejo, no es sencillo, sí es simple entender, de que si vos provocás, supongamos, una ola privatizadora, el nivel de marginalidad va a crecer, porque va a crecer la desocupación, y por ende, va a crecer la degradación social, si ya hoy tenemos una descomposición social, no sé, la cantidad de pibes que hay consumiendo, en la provincia de Neuquén, es altísimo, está altísimo, sí, y esa degradación, quieras o no, ya se interrelaciona con todas las capas productivas, digamos, o más o menos movilizantes, a mí me parece que, yo te escucho, y es tan sencillo entender, de que si funcionara con la guita que tiene que funcionar, o la guita que le corresponde, llegar a los que les tiene que llegar, hablando del sistema penitenciario, efectivamente, el resultado sería muy, muy, muy distinto, pero indefectiblemente estamos en un momento muy enloquecido, vos imagínate que hay gente, que ha legitimado el hecho de que está bueno que alguien se quede sin laburo, sí, sí, digamos, lo que ha pasado en estas elecciones, mirá, y yo, yo pienso esto, yo creo que debemos dejar de ser hipócritas un poco, los gobernantes y la sociedad en este sentido, si vos querés legitimar todo esto, o sea, que las cárceles sean para castigo, y que esto, y que la gente se quede sin laburo también sea bueno y todo eso, no seas hipócrita, y derogá todas las leyes que hay sobre derechos, y sacate la careta, y decir, bueno, yo soy un dictador, o soy un exterminador, y en realidad lo que traigo como política ahora es la pena de muerte, torturar y verduriar y todo eso, y entonces, listo, y nos dejamos de joder y decimos, bueno, listo, pero nosotros estamos hablando de cuestiones que tienen que ver, primero con la legalidad, o sea, si nosotros pretendemos que alguien que obró contrario a derecho, como es el que comete un delito, violó la ley, aprenda de que eso no debe ser así, no lo podemos hacer en el marco de la legalidad, o sea, cometiendo más ilegalidad, o sea, porque legitimamos la ilegalidad continuamente, o sea, para que existen las leyes, entonces, para que existen las normas, para que existen los tratados y no van a ser cumplidos, o sea, para que queden ahí en saco roto, viste, letra muerta, como se llama, y no sean cumplidas, entonces, por ahí, a veces se habla mucho del derecho superior, siempre está primero el derecho superior que tiene que ver la seguridad pública, y con eso legitimamos que podamos tener a 100 personas donde entran 60, viste, porque si soltamos a los 40 que sobran, vamos a tener inseguridad, o ver como algo divertido que violen a un interno, o pedir que se violen a un interno, o pedir que se lo maten, o por ahí, la gente, la gente, eso es lo que, dentro de los medios, el amarillismo es lo que se ha propuesto, qué divertido que es el marginal, yo voy a decir algo que tiene que ver con esto, nadie está libre de ir a parar a la prisión, o sea, eso va a depender siempre de quien gobierne, o sea, mañana, si está prohibido, entrevistar a personas en la vía pública, quien entreviste personas en la vía pública, va a ser apenado con la pena de un año, o más que la prisión, o sea, de hecho, todo tiene que ver con los marcos legales, y en eso es lo que se ha peleado, y se ha luchado para que nunca más, para que nunca más suceda, que en nuestro país ocurra lo que ocurrió, durante la dictadura militar, que cualquier persona, por sospecha, o por su peinado, o por lo que leía, sea puesta en prisión y desaparecida, o sea, no es que esa cuestión solo le ocurrió a los surditos, no le ocurrió a toda la ciudadanía, o sea, en esos años, yo me acuerdo, era un pibe, vio a la escuela primaria, pero, a mi hermano, se lo llevaron detenido sin hacer nada, y estuvo desaparecido, tuvo la suerte de aparecer, y que lo encontraban, pero fue torturado, fue picaneado, sin un pibe, nada que ver, o sea, y hoy en día, nuestros hijos, si les permitimos, que venga un déspota, o un tipo, que derogue todos estos derechos, puede suceder lo mismo, o sea, de hecho, nadie está a salvo de terminar lavando vidrio en una esquina, claro, digamos, o sea, es un golpe de suerte, una mala decisión, sí, sí, o, no sé, el kilo milanes a 12 lucas, sí, 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 digamos, que hay un montón de factores, me parece, te pueden llevar a que vos mañana estés, sí, a dos pasos de esa margen, si se empezaran a derogar derechos, saldrían a la calle muchas personas, a volver a pelear nuevamente por esos derechos, y volverían a ser detenidas y encarceladas, como lo pasó, o sea, en la historia no tenemos que olvidarnos de la historia, de por qué la gente que murió por obtener estos derechos, por eso es importante que nosotros los defendamos, o sea, porque ha corrido mucho agua bajo el puente, para que esto suceda, y en esto, nosotros no tenemos que olvidar de que las cárceles son parte de nuestra sociedad, no están fuera, no es que hay destierro, acá los mandamos a otro país, quizás acá no se va a ayudar. Lo que pasa, que, no sé, por ejemplo, en Neuquén nadie habla de falopa, no vas a ver a nadie con alguna responsabilidad estatal, o cultural, o con ascendencia, digamos que te hable, por ejemplo, del altísimo nivel de consumo, o de que ya se consume fentanilo en las fiestas electrónicas, ponele, sin tener en cuenta lo que eso significaría para una sociedad cada vez más lumpenizada, tampoco vas a escuchar hablar de, no sé, de la ludopatía, o sea, no son temas que se traen, o sea, por eso pienso. No se habla de salud mental, y nosotros... el nivel de deterioro acá, y la cantidad de suicidios de pibes... hay mucha cuestión de salud mental dentro de las unidades, nosotros habitamos un poco a la unidad 16, que es una unidad de mujeres, que hoy hablamos de cuestión de género, que está en la del aeropuerto, las cárceles de mujeres están mucho más olvidadas que las de los varones, o sea, vos pasás por una cárcel de varones y vas a ver una cola de visita, ¿viste? Pasás por una cárcel de mujeres y prácticamente no la va a ver nadie, y tienen una realidad totalmente diferente, hay madres con hijos detenidas, o sea, ¿sabés por qué pasa eso? ¿Tenés una idea vos que manejás? Primero porque se piensa que solamente hay cárceles de hombres, que las mujeres no van a la cárcel, y las mujeres van a la cárcel, y después que justamente las mujeres son las más ninguneadas, o sea, son las que van dejándose de lado, y ya te digo, vos vas a ver que una cárcel de mujeres, la que tenía pareja, no la va a ver más, y en la cárcel de hombres sí van a ver, van a ver otro, y la cárcel de mujeres tienen otro tipo de problemática, que no tienen los varones, o sea, las cuestiones de higiene, ya te digo, la cuestión de la salud, o sea, lo que es la salud obstétrica, la salud, todo eso que tiene que ver con el género, no habés tenido en cuenta, y lo poco que se hace, lo hacen otros actores sociales, que no tienen que ver justamente con lo que tienen que ser los encargados de llevarlo adelante, o sea, ya te digo, hoy tendríamos que tener en Neuquén, no teníamos que estar hablando de esto, ni siquiera teníamos que estar hablando de pobreza en Neuquén, ni de barrio marginado, ni de falta de agua, ni de falta de acceso, o sea, cuando se cree que Baca Muerta es Dubái, no sé, todo eso que yo veo, los ingresos, los barriles, que se venden todo eso, y bueno, ¿por qué sucede esto? ¿por qué tanto? Entonces ahí ya me voy a una cuestión ideológica, o sea, hay una cuestión ideológica en el medio, que no permite, que estas políticas públicas, que ya están legisladas, no se lleven adelante, entonces, bueno, yo te voy a hablar un poco más ahí, un poco de lo que se, lo que se ha hecho, respecto a lo que tiene que ver con nosotros mismos, los que estuvimos en las cárceles, cuando llegamos a un momento que nosotros dijimos, bueno, vamos a reciclarnos un poco, y a olvidarnos de lo que nos pasó, y vamos a convertir todo esto en negativo, vamos a meternos en una bolsa, y ver cómo lo convertimos en positivo. Mirá, tengo, una hora llevamos ya, y me da la sensación de que recién empezamos, pero, si querés retomar un poco, cómo se cerró tu historia, cuando vos ya estás saliendo, porque me imagino que en algún momento, buscaste algún responsable legal, de por qué te comiste cuatro años, te cuento que yo, lo que hizo olvidar mucho, y me ayudó mucho a olvidarme, de que estaba detenido, fue justamente esta lucha, por nuestros derechos, en un momento que fue crucial, o sea, 94 en adelante, la incorporación de nuestros derechos, en la constitución, hizo que nosotros pudiéramos formar una comisión de detenidos, en la roca, empezar a interactuar con, actores sociales, que antes eran impensados, o sea, primero los comunicadores sociales, ingresaban de la, de la universidad del Comahue, de los pibes a, la gente de Antena Libre, de la radio de roca, que había que ingresar a la unidad, si, si, está todavía re importante, claro, y bueno, me acuerdo de esa época, el gato de Urbo, que entraba como, la pantalla era entrar con la pastoral carcelaria, porque los que entraban, eran los de la pastoral carcelaria, sin, sin muchos requisitos, y dentro de eso, entraban pibes, estudiantes, de derecho, de comunicación social, que nos empezamos a, a formar como una red, en esos años, el cura, en esa época, en Masachés, si me decías, si, se decretó la emergencia carcelaria, en Rionero, porque bueno, ocurrió que se hizo un, un embudo, porque el servicio penitenciario, dejó de recibir a los, a los condenados, porque la provincia, le debía mucha plata, entonces, le cerró la canilla, y se entró a llenar, de 200 y pico, pasamos a 400, en la entre unidad, entonces, se empezaron a, a hacer como negociaciones, con el Ministerio de Gobierno, y en una de ellas, era, rebajas de pena, que nosotros pudiéramos, acceder a las visitas íntimas, armamos el primer pabellón, de visitas íntimas, en la unidad, lo tuvimos que armar nosotros, haciendo, actividades, para juntar fondos, armamos un kiosco, dentro de la unidad, que se llamaba, Kiosquito de Bias Corpus, y con los fondos de eso, compramos pintura, y modelamos, un primer pabellón, de visitas íntimas, y era, como que se empezó a humanizar, y se empezó a ver, un brote ahí, de que, realmente, con derechos, las personas cambiaban, su actitud, dentro de la unidad, empezó a ingresar la escuela, dentro de la unidad, y se hacían muchas actividades, pero, como decís vos, el negocio, este, de los derechos, de las personas, no le convenía mucho, o sea, había parte, del servicio, empezó a ver, de que, reclamábamos mucho, y pedíamos mucho, y que estábamos siendo visibilizados, y, la historia del día, fue una vez, que vino, Canal 13 de Buenos Aires, Santos Giasati, con, otro periodista, que, Mario Marquich, tenían, a la noche, tenían como una sección, en TN Noticias, que se llamaba, la historia del día, y la historia del día, fue, que se creó, ese año, en el 94, la Defensoría del Pueblo, la Nación, y estaba, Jorge Mayorano, nosotros hicimos llevar, todo, todo lo que juntamos, que te decía, el reclamo, en papel, y se hizo presente, la Defensoría, presentó, un amparo, y la justicia, por primera vez, nos dio la razón, y, y, intimó al Ejecutivo, a que, cambiara toda esa situación, y empezó a emplazarlo, entre, eso salió, en Canal 13, si, si, y eso fue, un poco, lo que marcó, un hito, en la, dentro de la lucha, de que, si se podía, mediante, las herramientas legales, que habían, poder reclamar derecho, y visibilizar, pero nosotros, nos fuimos yendo en libertad, ya, y los que van quedando, y después, dentro de la libertad, nosotros empezamos, a encontrar, la problemática, del liberado, otra problemática, más, que no se tiene en cuenta, de cuáles son las instituciones, que se encargan, de las personas liberadas, como los patronatos, o se llamaba patronato liberado, o la dirección de liberado, y cuáles son las políticas públicas, que hay de contención, ninguna, ninguna, y así, para ir resumiendote, nosotros, hace, seis años, empezamos a organizarnos, los detenidos, los ex detenidos, de todo el país, y familiares, se formó la primera secretaría, de detenidos y familiares, y empezamos a visibilizar, todo lo que es la problemática, del liberado, y por qué, vuelve a la cárcel, y empezamos a entender, que la sociedad no nos recibía, y al contrario, los pocos, que se querían rescatar, no podían, porque tenían antecedentes penales, entonces, perdían el laburo, no podían tener la,